Vamos llegando al capítulo, al final del capítulo sexto del Evangelio según San Lucas. Durante el año nos acompañó primero Marcos, luego una porción muy generosa de San Mateo y desde hace unas semanas estamos con San Lucas, final del capítulo sexto. Y encontramos a Cristo instruyendo a sus discípulos. Es aquí donde Lucas sitúa aquella famosa frase de que uno no debe decirle al hermano espera, saco esa motita de tu ojo si uno tiene una viga en el propio ojo. Yo quiero comentar que este tipo de frases de Jesús, uno las puede leer de dos maneras. Uno puede leer esa frase como una especie de regaño de Cristo y esa interpretación es válida porque además aparece la palabra hipócritas que claramente es una reconvención, es un regaño del Señor. Pero por otro lado, también podemos leer estas palabras de Cristo como el camino que Él nos muestra para llegar a ser verdaderos discípulos. Es decir, yo creo que no debemos tomar esas palabras del Señor únicamente como regaños de Él, como castigos a nuestra soberbia, sino que podemos mirar esas palabras como escuelas de crecimiento. Por ejemplo, el Evangelio de hoy lo podemos mirar perfectamente como una escuela en la que Cristo nos está contando ¿Qué significa ser discípulo suyo? Lo primero, evidentemente, es revisarse uno. Esa es la parte de sacar la viga del propio ojo. Eso es lo primero. Lo segundo, claramente, es aprender del Maestro. Es decir, escucharlo a Él. Y lo tercero es dejarse guiar por la misericordia para ayudar a sanar las heridas, las imperfecciones, los problemas de los demás. O sea que una lectura constructiva del pasaje de hoy nos está presentando los tres pasos de un verdadero discipulado. Ahora, los repito, primer paso, revísate. Mira qué tiene que cambiar en tu vida. Y sobre todo, revisa qué es lo que obstaculiza tu mirada. Porque Dios ha sido siempre Dios. Dios ha estado siempre ahí, pero tú no lo has visto. Yo no lo he visto. Nuestra mirada está obstaculizada. Dios nos ha estado hablando toda nuestra vida, pero no toda nuestra vida lo hemos querido escuchar. Entonces, el problema y el bloqueo está en nosotros. Por eso la primera fase es desbloquéate. Desbloquea esa mirada hasta que aprendas a reconocer el paso de Dios en tu historia. Cuando una persona, por ejemplo, se está quejando de su pasado o está preguntando y preguntando por qué me pasó esto, por qué me pasó esto otro. Esa persona que pretende cuestionar a Dios no está oyendo a Dios. Lo primero es reconocer que hay un Dios que ha estado con nosotros y que ha hecho camino y que ha hecho historia con nosotros. Cuando la vista se desbloquea, cuando aprendemos a reconocer que todo, todo, oígase bien, todo, ha sido providencia, todo ha sido regalo, todo ha sido acción de su amor, ya podemos decir primera fase cumplida. Segunda fase, escucharlo a Él. Necesitamos escucharlo hasta que Él edifique en nosotros a Jerusalén. Tenemos que escucharlo hasta que Él edifique en nosotros su templo. Cada palabra que tú le oyes a Cristo es como un ladrillo, como un bloque que Él está poniendo en su sitio exacto. ¿Y sabes por qué sé que tiene que ser así? Porque el mismo Cristo dice que ya no es el tiempo de buscar si hay que servir a Dios en Jerusalén o en el monte Garisimo, en otra parte. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, gente que tenga el templo adentro. Y eso solo se logra si tú escuchas a Cristo hasta que Él haya hecho su casa en ti. Y luego la tercera fase. Edificados en Él, sostenidos en Él, vamos para el tercer punto. Misericordia y compasión para acercarnos a nuestros hermanos y regalarles de la misma ternura que hemos recibido.